Hola, comunidad. Me llamo Khaled White. Soy el autor del libro bilingüe, hermanito. Dilo conmigo. Leer es poder. Una vez más. Leer es poder. ¿Quieren leer hermanito conmigo? ¿Sí? Okay. Hello, community. My name is Khaled White, and I am the author of the bilingual book, Hermanito, or in English, Little Brother. Now say it with me. Reading is power. One more time. Reading is power. Now, would you like to read hermanito with me? Yes? Okay. Vamos. Este libro está dedicado a todos los niños de todo el país. Continúa amando. Continúa leyendo. Continúa liderando. Leer es poder. Una mañana de sábado soleado, Mateo, Amaya y su hermanito Santiago estaban viendo caricaturas. Podían oír a sus padres hablar y reírse en la cocina mientras preparaban el desayuno para que los niños comieran. Pero mamá y papá no solo estaban haciendo el desayuno en la cocina, también estaban planeando una valiosa lesión para Mateo y Amaya. Mateo, Amaya, Santiago, vengan aquí por favor. El desayuno está listo. ¡Yay! Gritarán los niños mientras se apresuraron a la cocina. Su hermanito Santiago los siguió justo detrás de ellos. Mateo, Mateo, Amaya, tomen asiento. ¿Han oído la palabra responsabilidad antes? Preguntó su madre. Sí, mami, dijo Mateo. Yo también, dijo Amaya. Es cuando haces lo que debes hacer. ¿No es así, papi? Así es, dijo mami. ¿Saben que su hermanito los admira? Ustedes dos pueden ayudarlo a cuidarlo de la manera correcta. Sabemos que pueden hacerlo. Así es, chicos. Su madre y yo estamos muy orgullosos de ustedes. Queremos que le enseñe a su hermanito cómo cuidar los negocios. Ustedes dos pueden enseñarle cómo ser responsable, dijo papá. Está bien. Amaya y Mateo estuvieron de acuerdo. Podemos mostrarle a nuestro hermanito cómo lo hacemos. ¡Vamos! Hermanito, 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 es hora de ayudar a limpiar. Hermanito, hermanito, todos podemos trabajar en equipo. Hermanito, hermanito, tenemos que lavar nuestros platos. Hermanito, hermanito, cuidado con esos patines. Hermanito, 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 ayudanos a aumentar el gato. Hermanito, hermanito, ese es el sombrero de papá. Hermanito, hermanito, vamos a limpiar nuestro cuarto. Hermanito, hermanito, no juegues con la escoba. Hermanito, 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 juguemos todos con la pelota. Hermanito, hermanito, no te dejaremos caer. Hermanito, hermanito, juguemos en las escondidas. Hermanito, hermanito, no veas. Hermanito, 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 no cabes en nuestras bicicletas. Hermanito, 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 y no cabemos en tu triciclo. Hermanito, hermanito, ayudemos a papá a lavar el carro. Hermanito, hermanito, no lleves la manguera demasiado lejos. Hermanito, 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 podemos enseñarte matemáticas. Hermanito, hermanito, pero es hora de un baño. Hermanito, hermanito, nos encanta leerte. Hermanito, hermanito, tú también puedes leyernos. Hermanito, 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 eres nuestro mejor amigo. Hermanito, 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 eres nuestro hermanito hasta el final. Preguntas ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Por favor, escribe o dibuja tus ideas. ¿Qué cosas te gusta hacer con tu familia? ¿En qué forma ayudarás a tu familia en el futuro? El actor Y el actor también Muchas gracias, comunidad Thank you, comunidad I appreciate you listening, reading along with me See you later Hasta luego There you go There you go